Hola, mi nombre es Lourdes Bermejo y voy a participar en el Congreso de Mujer y Montaña porque las personas mayores, las mujeres mayores, también les gusta, pueden beneficiarse de la actividad del deporte de la montaña del aire libre. No tenemos mucha tradición de mujeres mayores que se hayan dedicado a la montaña de una forma profesional sin duda pero sí hay muchas mujeres mayores que han disfrutado en su vida de muchos de los valores que se aprenden y que se comparten en la montaña y bueno también tenemos que pensar en el futuro de las nuevas generaciones de mujeres que vamos a ir llegando a mayores y la pregunta es ponemos también en el mapa a las personas mayores cuando hablamos de la montaña y ponemos en el mapa específicamente a las mujeres, a las mujeres mayores, a las actuales y a las que vamos llegando o seremos. Ahí lo dejo, vente al Congreso en Tenerife y allí debatiremos de todo esto. ¡Gracias!